Hola chicos, es Ana Cristina y quiero que hablemos de la nueva serie de Amazon Prime de Summer I Turned Pretty, que está basada en los libros de Jenny Han, que es también la autora de To All the Boys I've Loved Before, que es una serie que a mí me encanta. Esa serie sí me la leí y también soy fan, súper fan de las películas. No me he leído esta serie de ella, más que todo porque no soy muy fan, no era muy fan siempre, o sea, siempre estuvo en mi radar, porque a mí me encanta como escribió Jenny Han, pero no era muy fan de la idea de este triángulo amoroso entre hermanos. No soy muy fan en ese sentido, y debo admitir que parte de las cosas que no me funcionaron muy bien en esta temporada tenía que ver con ese triángulo amoroso, pero en general me divertí muchísimo con esta serie. O sea, en general a mí me encantan las series de adolescentes. Ya lo saben, si han venido a mi canal antes, lo saben, me veo todas estas series de adolescentes todo el tiempo, me entretienen un montón, me meto demasiado en los personajes, me meto un montón en los romances también, así que nada, me divertí mucho, mucho, mucho con la temporada, me la vi súper rápido, me lo hubiera visto más rápido si no hubiera sido el día del padre. Tengo que pasarlo con la familia. Pero, pero este, nada chicos, este review, este comentario va a tener spoilers, así que si no se lo han visto, de verdad que, y les gusta este estilo de serie, porque también lo que me gustó fue que es refrescante, o sea, no es como súper oscura como las series que últimamente estamos teniendo, que me encantan, ¿no? Pero como, no, es tu élite, tu control Z, tu Gossip Girl, o esta Pretty Little Liars, que justo hace poco reaccioné al trailer. Entonces, que es algo como más ligero, que es chévere, no, no, no hay nadie que, nadie se ha muerto, o, bueno, o nadie, no, no, mejor dicho, no hay homicidios, no hay gente torturando a nadie, o sea, de verdad que a veces se necesita como que algo más, más ligero, más lindo, tipo Heartstopper o Young Royals, ese tipo de cosas. Así que estaba aquí súper a full por esto, ¿no? Y también la verdad que me parecieron bastante chéveres los personajes, ¿no? Claro, hay varias veces que se equivocan, pero es parte de crecer, es parte de la experiencia, me gusta que no sean perfectos. Pero bueno, chicos, antes de hablar de todos los personajes y todos, por si acaso no saben de qué trata esta serie, esta serie sigue principalmente a esta chica que se llama Isabel, o Belly, mejor conocida, ¿no?, por toda su familia, que es ella, su mamá y su hermano siempre, todos los veranos, van a este lugar que se llama Cousins en Estados Unidos, que es como una de esos lugares, como esas playas que, de la gente rica y esas cosas, pero no es que ella tenga plata, sino que la mamá es mejor amiga de una chama, de una señora, que sí tiene muchísima plata, entonces todos los veranos, ellos van a quedarse en la casa de esa señora con sus dos hijos, ¿no? Y entonces siempre han estado, ¿no?, por 15 años, han hecho esto, todas sus vidas, es un momento muy especial para ella, y ella, los dos hermanos se llaman Jeremiah y Conrad, ¿no? Y bueno, la hermana de ella se llama Steven, pero ella siempre ha estado enamorada de uno de los hermanos, que es Conrad, ¿no? Y entonces este verano, ella siente que va, que quiere tomar decisiones como que diferentes, o tal vez ser como que más activa en su vida, y ser un poco más, no rebelde, porque no es que se revela, sino que un poco más adventurosa, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Para ver si también, o funciona, tal vez por fin sale algo con Conrad, o si tal vez ya tiene que decidir, como que ya no puede estar siguiendo con esto, tiene que seguir adelante, pues, ¿no?, y probar otras cosas, y entonces este verano, ella prueba otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo principal. Y bueno, de personajes, como dije, tenemos a Belly, Belly es un personaje que, claro, tú sigues su historia, entonces, a veces es frustrante verla, o sea, cuando toma... La verdad es que las decisiones que tomaba no me molestaron, había momentos que era como que, no, no hagas eso, como cuando se emborrachó en la fiesta del 4 de julio, el día de la independencia, y lanzó lo del hermano, y todas esas cosas, que es como que, no, no lo hagas, pero la verdad es que se me hacía muy difícil quedarme enojada con ella, puede ser la actriz, me parece que la actriz era súper carismática, súper inocente, bella, ¿no? La actriz también me parecía súper linda, pero muy natural, que eso me sorprendió mucho, o sea, ella de verdad, yo creo que la actriz, vi que tiene 19 años, puede que haya tenido 18 cuando hayan grabado esto, pero de verdad que se parecía como si estuviera 16, que es la edad que tiene en la serie y en los libros, no sé, o sea, me pareció que ella se sentía muy natural y eso me gustó. Después tenemos a Conrad, que es uno de los chicos protagonistas, la verdad es que Conrad no sé por qué, pero yo le tengo como que un cariño, no sé, o sea, lo veo y me dan ganas de abrazarlo, porque él está sufriendo mucho, él es una persona que no, siente que tiene que tener como que sus emociones encerrados para no molestar, esa es la cosa, ¿no? Yo tal vez a veces me identifico un poco más con eso, en ese sentido, ¿no? Que es como preferir aislarte en vez de sentir que estás siendo un problema para las otras personas o molestando a las otras personas. Y después tenemos a Jeremiah, que es un amor, la verdad. Es carismático, es cariñoso, es súper amigable, es el alma de la fiesta, por así decirlo, me encantó. Entonces, vamos a hablar un poquito, voy a de una hablar de este triángulo amoroso. Yo soy Tim Conrad, pero es porque yo creo que la serie es Tim Conrad. Y bueno, como no me he ido el libro, pero sí sé con quién termina. Lo tuve que buscar, chicos, no me puedo aguantar, pero lo hice después. O sea, porque para mí en sí, los dos chicos me encantan, pero yo no le creo a Belly en estos momentos, por lo menos, que le guste de verdad a Jeremiah. Y sentí que cuando ella sí se empieza a juntar con él, ahí fue cuando me estaba ajustando, las pocas veces que sí me frustró un poco, por la conversación que también tiene con Steven, que Steven es cuando le dice, tú has estado enamorada de Conrad toda tu vida, esta es nuestra familia, si esto no funciona, puedes destrozar mucho. Y es por eso que yo no soy fan de esta idea de hermanos, ¿no? De que te gustan los dos hermanos. Tuve ese problema también en Vampire Diaries, porque de verdad que puedes arruinar a toda la familia, y me molesta cuando fracturas la relación de hermanos, porque es como que no es lo mío. Y entonces como yo no sentía que ella apreciara a Jeremiah de esa manera, a pesar de que yo sí siento que ella quería apreciarla de esa manera, y puede ser que en un futuro lo haga, no lo sentía, entonces me frustraba que eso es lo que estaba pasando. Sentí que tal vez no debieron haberlo incluido, tal vez el beso no debieron haberlo incluido en esta temporada, ¿no? Porque la tenías a ella, que estuvo con Cam, que también Cam un amor, o sea, esta se encontró a todos estos chicos que son todos un amor. De verdad, Jenny Han siempre ha sido muy buena para mí, escribiendo como que jóvenes adolescentes, ¿no? Con Peter Kaminsky, yo soy súper fan, John Ambrose, también en Superfan, en To All The Boys. Pero aquí también Cam también fue un amor y que como ya tuvimos, pero como ya tuvimos esa historia de ellos dos, como este primer amor, que yo sé que el de ella no era un primer amor, pero como esta primera relación, todo inocente, creciendo, tal vez no funcionando, para que ella de una se vuelva a juntar con Jeremiah, también sintiendo como que, bueno, no voy a estar con Conrad, no voy a estar con Conrad, déjame probar otra cosa, que es lo mismo que hizo con el Cam. Sentí que fue como muy rápido, yo hubiera preferido que tal vez, tal vez Jeremiah pudo haberse declarado. Pero sí, fíjate que para mí tal vez no se debía haber declarado todavía, para mí, porque en la serie te da lo suficiente para que tú sepas que a él le gusta, ¿no? Cuando, cuando ella ve, cuando él ve a Conrad con Beli hablando en el Pierre y él le lanza el fuego artificial, yo me quedé loca, porque esa es la cosa, ¿no? Porque él sabe que hay como que una atracción mutua entre tu hermano y Beli, entonces para que él se meta de por medio, a pesar de que, lo entiendo, ¿no? Porque él también como que él quiere estar en la carrera, por así decirlo, me parece un poco como, como también un poco mal de su parte, por así decirlo en ese sentido, porque es como que si ya tú estás viendo que tu hermano y ella le están como que teniendo algo, tú no te deberías de meter, tú deberías como, no sé, un poco egoísta, por así decirlo, este, pero nada contra Jeremiah, porque es que yo lo entiendo, no, pero de verdad, por eso siento que tal vez la relación en sí debió haber pasado, o no la relación, porque estuvieron juntos, aunque ese segundo beso que le, que van a segunda base y todo, y yo como que, ay, está como que demasiado, pero, bueno, lo hubiera preferido tal vez la segunda temporada, si me hubiera gustado, o sea, mostrar que Jeremiah siempre haya, él ha estado ahí para ella esta temporada, porque te mostraron que el Conrad era el que siempre estaba para ahí, para, ahí para ella cuando eran jóvenes, ¿no? Cuando le enseñó a bailar, cuando le hice lo del, lo del Infinity y esas cosas, te han mostrado, te muestran el por qué, tú entiendes por qué Belly estaba enamorada del Conrad antes, ¿no? Pero entonces, si te hubieran mostrado nada más aquí al Jeremiah, siendo súper nice, o sea, ajá, con lo del volleyball, que también, o sea, cuando Belly lo la, yo como que competitiva me gustó eso también, este, como que, este, y lo del baile y estas cosas, hubiera tenido como que una base más para que en la segunda temporada hubieran introducido oficialmente este triángulo amoroso, y así no tener a Belly como que con tres personas, amé cuando a Nicole la llamó Fuck Girl, yo como que, oh, snap, es que es verdad, es verdad, pero, pero bueno, sí, por eso como que para mí es muy obvio que el protagonista chico es Conrad, o por lo menos en esta temporada se sintió que es Conrad, entonces, no sé si terminó técnicamente con ellas dos juntas, porque se desaron, pero ella técnicamente está con el Jeremiah, pero Conrad no sabe que esta está con el Jeremiah, esa es la otra, entonces yo no sé cómo él reaccionaría al respecto, si él como que, tal vez Conrad sí se siente más la persona que se pondría de lado por su hermano, ¿verdad? A diferencia de lo que hizo Jeremiah con Conrad, que, pero, pero, pobrecito como estuvo toda la temporada sabiéndolo de su mamá, y como que pasándola todo tan mal, aunque me alegra que haya tenido como que esta relación con el Cleveland, me pareció súper cute, esa medio relación paternal, siento que tal vez, él está enojado con el padre, no sé si es porque él sabe que el padre la engañó a la mamá, o si simplemente porque piensa que el papá los abandonó en medio de que la mamá está enferma, en sí, en general, ¿no? No sabiendo que la mamá no lo quiere cerca por buenas razones, pero este, pobrecito, ¿no? Está pasando por un momento muy mal, se hizo mal con Nicole, vamos a estar claros, ya hubo un momento que, antes de que Nicole, antes de que, cuando él le dice a Nicole que él va a llevar a Belly al baile, pero porque se lo preguntó a la mamá, ahí ya me, a mí ya me pareció que era demasiado, que era como que chamo, deja de arrastrar a esta pobre chama, que es súper cool, a pesar de que no me haya gustado, no, me encantó las relaciones de amistades en la serie, incluyéndole a las chicas, pero no me gustan las dos veces que, que apenas, como que ven algo raro, se van, o sea, tipo como que habla con, puedes hablar con Belly, porque en el, ok, la primera vez cuando le dice a Sheila lo de Steven, lo comprendo, ¿no? Pero la segunda vez me pareció bastante, bastante malo de su parte, porque como que ella no hizo nada, pues, en ese sentido, este, no es culpa de ella, bueno, no, es que no, me pareció como muy extremo, yo entiendo que eran como que emociones, pero, pero bueno, pero el look de la chica al final, después vamos a hablar del fashion, que, muy fácil, estoy listo y lista, pero, ok, después hablando, eso es lo que es, eso es lo que siento yo, Tim Conrad, aunque Jeremy, un amor, pero, después tenemos a Steven, que es el hermano, que creo que no es un personaje principal, en el libro, y me alegro un montón que lo hayan agregado, en la serie, porque me pareció, me encantó la amistad que tenían los tres hermanos, los tres chicos, y me encantó él con Shayla, de verdad que me dolió un montón, cuando, cuando se besa con Taylor, porque después pensé que la serie también, de verdad, iba a ir para esos lados, porque es normal, como que querer juntar a los hermanos, y esas cosas, pero, me di cuenta que después, es que querían que, como que Steven, entendiera más esto de, de Jeremiah con Belly, o tal vez Conrad con Belly, por, porque, él lo hizo también con Taylor, pero me encanta con Shayla, Shayla la amo, o sea, me encanta que sepa quién es, que sea súper segura, me encanta todo lo que se, toda la ropa que tiene, exacto, no me gustó mucho su, su vestido de, de debutante, pero, todo lo demás, la primera, la primera vez que la veo, que yo, yo sé que ella salió en la, en la fiesta de la, de la, de la playa, en el primer capítulo, pero no me dio cuenta que era ella, pero yo la primera vez que la vi en el country club, con ese traje como que blanco y negro, y ese sombrero rojo, yo como que, ese es mi personaje, lo amo, de verdad, que me encantaron juntos, y me gustó mucho que también, este, o sea, tuvieran esa conversación de, de que, de, de, de que ellos sí querían estar juntos, y que se les vea bastante bien, y que, después cuando él estaba tan inseguro, porque no tiene plata, ella es como que, mira, yo te elegí a ti, y él estaba como que tan, contento, de verdad, darse cuenta que, que ella, alguien tan como poderosa, alguien que él siente que es tan, tan impresionante, de verdad, lo haya elegido a él, también es tan bonito, me alegra también que, esto de que perdió plata, yo estaba muy preocupada, que él iba a perder, muchísima más plata, o sea, yo sabía que iba a perder la plata, pero yo pensé que iba a perder, como que, de que, tú sabes, porque normalmente, en este tipo de series, otra vez, Tipo, que, que pierde demasiada plata, que le va a tener que pedir plata, a unos, unos long sharks, y después de todo ese peor, no, me encanta que, ok, perdió la plata, aprendió su elección, pero es nada más de que, perdió la plata, que, que había, eh, ganado durante el verano, claro, es chimbo, mal, pero, pero bueno, no, no fue a peores, este, después tenemos a las mamás, las amo, las amo, las amo, las amo, yo estaba viendo la serie, yo como que, en estos momentos, es cuando me doy cuenta, que ya soy más adulta, cuando yo como que, me identifico más con las madres, pero a mí, a esa amistad, no quiero que Susana, se muera, o por lo menos, que no la maten, en la próxima temporada, porque de verdad, que de mis, de mis, aunque la están metiendo ahorita, en el, en el trial, en la prueba esa, así que vamos a ver, si te les cambian, la historia un poco, porque si sé, lo que pasa otra vez, no me aguanté, me lo leí, leí que pasaba, pero, pero espero, espero que por lo menos, esté la temporada que viene, o parte bastante, de la temporada, porque, me encanta, esa relación entre las dos amigas, entre las dos hermanas, me encanta, me parece que, especialmente el capítulo ese, que fueron las dos a, a rumbear ahí al bar, o sea, que estaban ahí todas, eh, drogas, y, y estaban ahí en el bar, y pasándola chévere, o sea, de verdad que, que esa conexión que ellas tienen, me pareció espectacular, y, y me gustaría seguir viendo, también me encanta nada más, la conexión que tienen las mamás, con sus hijos, o sea, la relación entre Laurel, y Bailey es bella, eh, o sea, es, es tan presente, los dos siempre están tan presentes, y también los de, cuando Jeremiah y Conrad cada vez, que hablaban con la mamá, y la mamá que los quería pintar con Susana, los quería pintar, y yo, ay, qué belleza, de verdad, me encantó, me encantó la participación de los padres aquí, también me gustó, el papá, de, de Bailey, y me parece raro que, que los hayan separado, que los hayan divorciado, pero interesante la decisión, pero, me gustaba la química, pero también me gusta la química de Laurel con Cleveland, no sé si vaya a dar para más, porque como dijo el papá de Bailey, este, el amor de verdad de, de Laurel es Susana, así que, hasta que, no sé, hasta que Susana no salga de esto, o, lastimosamente, no sé, o se muera, que sea la otra opción, eh, ella va a ser su prioridad, número uno, y, y bueno. Bueno, el último personaje como principal es Taylor, que es la mejor amiga de Bailey, también, me gustó, me gustó más en el segundo capítulo que está, porque, más que todo porque nos están peleando, pero sí me gusta que, que, como que siempre esté, apoyando, y, a Bailey, en el sentido de que siempre como que, quiere que, no presionarla, porque yo no creo que la presiona, para, a mí no me, no sentí que fuera presión, sino que fuera como incentivarla, a, a hacer más cosas, que sabe que Bailey quiere hacer, pero no se atreve, no es que la está obligando a hacer cosas que Bailey no quiere hacer, sino que son cosas que se, que ella siente que Bailey quiere hacer, pero no se atreve a hacer, entonces, está ella ahí como que, incentivándola, apoyándola, como que para que lo haga, y, y eso me gustó bastante, me da lástima con lo del hermano, pero no, no me gusta ella con el hermano, o, o, o no lo veo, o sea, como dije, me gusta mucho Steven con Sheila, así que espero que se quede eso ya, por esos lados, y, y que la Taylor tenga, o sea, tenga otro chico, si necesitan ponerle a alguien, en estos momentos, no sé, pero, me encanta que sea, ella me encanta que sea, Tim Jelly, me parece súper, eh, como que tal vez es el, iba a decir la audiencia, pero yo creo que la mayoría de la audiencia, no sé, déjenme saber en los comentarios chicos, pero yo creo que la mayoría va a ser Tim Conrad, porque para mí la serie está filmada de una forma que, que es como que Tim Conrad, pero, pero sí, me parece que es una buena amiga, y me alegra que estén, eh, hablándose otra vez, y no estén peleadas, después, amé, eh, los colores, y la forma en que estaba filmada la serie, o sea, todo esto de la playa, todo era muy bonito, los colores eran vibrantes, eran como, eh, iluminados, luminosos, pues, eran alegres, entonces, eso es lo que me gustaba de la serie también, este, como dije al principio, está positivo, este más como ligero, eh, feeling, que tiene emoción, que tiene la serie, como dije, los trajes me encantaron, la música estaba buenísima, eh, es bien de ahora, yo creo que todo, yo creo que cada capítulo tenía como dos, tres canciones, o de Olivia Rodrigo, o de Taylor Swift, o de Billie Eilish, y yo muy bien, este, es muy de ahora, se sintió como muy contemporáneo, muy de lo que escucha, eh, esa generación, la generación Z, así que, eso me gustó bastante, me pareció que funcionó muy, muy bien, el baile al final, el debutante, Bella, Billie se veía espectacular, me encantó, cuando, o sea, yo sí me iba a venir que el Conrad iba a terminar bailando con ella, aunque, pobrecito, cuando Jeremiah no pudo, pero por una razón tan bien, tan, puntual, o sea, tenía una, tenía como tan sentido, aunque la mamá, Billie, la mamá de Billie Laura, cuando se fue en el medio de la cosa, yo es como que, mira, tipa, yo sé que estás teniendo aquí un nervous breakdown, pero tenlo después de que tu hija haga su baile, pues, me tenía atresada que se lo iba a perder, después de todo, todo lo que había trabajado, Billie al respecto, pero bueno, yo estoy lista, como me ven aquí con mi fascinero, aquí, Billie, Billie los vio, y no los tenía, yo lo tengo a propósito, no por un disfraz ni nada, sino, yo lo, literal, lo, lo he usado un par de veces, yo, yo estoy lista para ser una debutante, aunque yo soy muy vieja, las pocas veces que he visto esto, o, bueno, los he visto, en la, en las series de la época, ¿no? Tipo Bridgerton, cuando era, la, la cosa que de verdad era, sacando las chicas a la sociedad, pero la otra vez que lo he visto, como que, en contemporáneo, fue en Gossip Girl, que también me divertí mucho, cuando lo pasaron en Gossip Girl, pero esta fue como más inocente, más, terminó como más lindo, porque en Gossip Girl, bueno, no me voy a meter allí, porque yo voy a hablar de, Chuck y Blair, y no les importa a ustedes, pero tal vez si les importa, chicos, déjenme saber en los comentarios, si ustedes también se lo vieron en Gossip Girl, estuvieron decepcionadas, en cómo terminó, en lo de Nate, Chuck y Blair, pero no importa, aquí yo estuve muy bien, cómo terminó, este triángulo, hasta estos momentos, pero bueno, de verdad que me divertí, un montón, viendo la serie, no creo, no sé si me voy a leer los libros, porque para mí la serie, es suficiente, creo yo, pero déjenme saber en los comentarios, si ustedes se leyeron los libros, y qué pensaron, de esta adaptación, yo sé que, Jenny Han es una de las escritoras, y creadoras de la serie, y ella fue la que hizo varios de los cambios, así que déjenme saber, si a ustedes les funcionó, los cambios que tuvo la serie, del libro a la televisión, pero también déjenme saber, si son Tim Conrad, o Tim Jeremiah, qué personaje fue el que más les gustó, y si tal vez no les gustó, y por qué no les gustó, también pueden encontrar en todas las redes sociales, y nos vemos la próxima, chao.